ser recibido Decretos de la salud perfecta Yo, en este momento, abro mi mente a la poderosa presencia de Dios, yo soy Para que su paz penetre dentro de mí y disuelva todo temor o ansiedad que pueda haber en mí Amada poderosa presencia de Dios, yo soy Que tu sabiduría fluya a través de mí, a través de mi mente Y que tu fuerza fortalezca mi cuerpo Que es tu templo Todos mis sistemas son espirituales Por lo tanto, mi ser físico se renueva con una nueva vida Y vitalidad Manteniéndome perfecto Mi cuerpo es limpio y purificado por el poder Por la poderosa presencia de Dios, yo soy Dentro de mí, la cual obra a través de mí, ahora La poderosa presencia de Dios, yo soy Activa cada átomo, célula, molécula, nervio, tendón y órgano de mi ser físico La acción correcta de esta vida está manifestándose en mí En mi cuerpo físico ahora Nada ni nadie puede paralizar la vida de Dios en mí Yo descanso en la vida y el amor de Dios ahora Mi corazón es el símbolo del amor divino Está funcionando perfectamente y maravillosamente Nada ni nadie puede obstruir el fluir de la vida espiritual Que yo Que fluye El poder de la vida espiritual Que lo sostiene Gracias, amén En este instante, aquí y ahora Decreto mi salud perfecta Yo Soy vida Yo soy la vida misma Yo siento la vida respirando Por cada uno de mis poros Mi cuerpo refleja la perfección De la creación Yo soy todos mis órganos internos Funcionando equilibradamente Limpiando y sanando cada célula Yo soy la energía purificadora del Padre Disolviendo cualquier enfermedad, dolencia, síntoma e imperfección Que se quiera manifestar en mí Yo soy La llama del Espíritu Santo Purificando Toda causa de enfermedad Que se encuentre en mi cuerpo Que se encuentre en mi cuerpo interno Yo soy Yo soy Construyendo Con mis pensamientos Y mi energía positiva La salud perfecta Yo soy uno con el Padre Y el Padre Y el Padre Es perfección No acepto nada Diferente Yo soy la manifestación de la vida Y salud Que se expresa en mi cuerpo físico Mental y espiritual Yo entro al Universo Todas memorias causantes de enfermedad Yo entrego al Universo Todas mis memorias causantes de enfermedad Me libero Y me siento limpio Y libres de ella Yo vibro En energía más positiva Que es la energía del amor Y la salud perfecta Mi salud perfecta Se refleja en todo lo que hago Y todos lo notan La sabiduría La sabiduría Del Padre Está dentro de cada Una de mis cédulas Purificando Sanando Limpiando Todo mi cuerpo Recibo la energía Purificadora De sanación Y vitalidad Exijo vivir Una vida llena De vitalidad Que me permita disfrutar De todas las maravillas del mundo Me declaro en salud Bendigo la salud Y me manifiesta Bendigo la salud Que me manifiesta mi cuerpo Para que multiplique Y permanezca cada día En mi vida Desde el poder del Padre Yo soy Declaro Mi salud perfecta Aquí y ahora Yo soy perfecto en todo sentido Yo soy El perfecto amor La bondad La virtud perfecta Yo soy El perdón Perfecto La compresión Perfecta La libertad Perfecta Yo soy La energía divina Que tiene lugar En mi vida Cada célula de mi cuerpo Vibra 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 Con energía Y salud La salud Es extraordinaria La salud Mi salud Es extraordinaria perfecta no tengo nada por lo cual quejarme mi cuerpo es mi templo por lo que siempre lo cuido y lo mantengo en forma hago ejercicio de forma constante y nunca me siento agotado presto atención y escucho lo que mi cuerpo necesita para su salud y vitalidad la belleza de mi exterior refleja el equilibrio interior que permite que siempre luzca radiante y fresco mi bienestar y belleza son derechos que son inrenunciables mi bienestar y belleza son derechos que son inrenunciables y propios de la naturaleza mi alimentación es adecuada y balanceada y es justo lo que mi organismo necesita mi alma se encuentra alojada en un cuerpo perfecto mis pensamientos serán siempre positivos y pueden disolver cualquier tipo de problema tengo felicidad plena tengo felicidad plena cuando cuido de mí y de todo mi cuerpo el amor que está en mí que está en mi corazón fluye por todo mi cuerpo y me hace cada vez más sano la perfecta creación mi cuerpo y mente y arma sanan todo mi ser yo en este momento abro mi mente a la poderosa presencia de dios yo soy amada poderosa presencia de dios yo soy que tu sabiduría fluya a través de mi mente y que tu fuerza fortalezca mi cuerpo que es tu templo todos mis sistemas son espirituales por tanto mi ser físico se renueva con una nueva vida y vitalidad manteniéndome perfecto manteniéndome perfecto mi cuerpo se limpia y purifica por el poder de la poderosa presencia de dios yo soy la cual obra a través de mi ahora la poderosa presencia de dios yo soy activa cada átomo célula molécula nervio tendón y órganos de mi ser físico la acción correcta la acción correcta de esta vida está manifestándose en mí mi cuerpo físico ahora nada ni nadie puede paralizar la vida de dios en mí yo descanso en la vida y en el amor de dios ahora mi corazón que es símbolo de amor divino está funcionando perfectamente y maravillosamente nadie ni nadie puede obstruir el fluir de la vida espiritual que lo sostiene gracias a mí en este instante aquí y ahora soy mi salud perfecta yo soy la vida misma yo soy la vida respirando por cada uno de mis poros mi cuerpo refleja la perfección de la creación yo soy todos mis órganos internos funcionando equilibradamente limpiando y sanando cada una de mis células yo soy la energía purificadora del padre disorbiéndose disorbiendo cualquier enfermedad dolencia síntoma o imperfección o imperfección que se quiera manifestar en mí yo soy la llama del espíritu santo purificando toda causa de enfermedad que se encuentre en mi cuerpo interno yo soy construyendo con mis pensamientos y mi energía positiva la salud perfecta yo soy uno yo soy uno con el padre y el padre es uno conmigo perfección no acepta nada diferente yo soy la manifestación de la vida la vida y salud que se expresa en mi cuerpo físico mental y espiritual yo tengo el universo yo tengo al universo todas mis memorias causante de enfermedad me libero y me siento limpio y libre de ellas yo libro toda la energía más positiva que es la energía del amor y la salud perfecta mi salud perfecta se refleja en todo lo que hago y todo lo que noto y todo lo notan la sabiduría del padre está dentro de cada una de mis células purificando, sanando, iluminando todo mi cuerpo recibo la energía purificadora y sanadora y vitalidad elijo vivir con una vida llena de vitalidad que me permita disfrutar de todas las maravillas del mundo me declaro en salud perfecta bendigo la salud que se manifiesta en mi cuerpo que se multiplique y mantenga bendigo la salud que se manifiesta en mi cuerpo que se multiplique y permanezca cada día de mi vida desde el poder del padre yo soy decreto mi salud perfecta aquí y ahora yo soy perfecto en todo sentido yo soy el perfecto amor yo soy la bondad perfecta yo soy la virtud perfecta yo soy el perdón perfecto yo soy la compresión perfecta yo soy la libertad perfecta yo soy la energía divina dando lugar en mi vida cada celular de mi cuerpo vibra con energía mi salud es extraordinaria perfecta no tengo nada por lo cual quejarme mi cuerpo es mi templo por lo que siempre lo cuido y lo mantengo en forma hago ejercicio de forma constante y nunca me siento agotado presto atención y escucho lo que mi cuerpo necesita para su salud y vitalidad la belleza de mi exterior refleja el equilibrio interior y permite que siempre luzca radiante y fresca el bienestar y la belleza son derechos que son inrenunciable y propios por naturaleza mi alimentación es adecuada y balanceada y es justo lo que mi organismo necesita mi alma se encuentra alojada en un cuerpo perfecto mis pensamientos serán siempre positivo y pueden disolver cualquier tipo de problema tengo felicidad plena cuando cuido de mí y de todo mi cuerpo el amor que está en mi corazón fluye por todo mi cuerpo y me hace cada vez más sano la perfecta relación cuerpo y mente y alma sanan todo mi ser pero me encanta Gracias por ver el video. 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 Gracias.